Durante la sesión por las seis décadas de creación de la CID, Nicaragua llamó a este organismo de la OEA a una seria reflexión sobre el rumbo que ha tomado. Esta es una buena ocasión para que este organismo realice una seria reflexión sobre el rumbo que ha tomado la comisión y las visibles falencias existentes en su actuación, que ha tenido como consecuencia un serio y profundo deterioro de la relación con los Estados miembros. En este sentido, instó a este organismo de derechos humanos a adquirir una real y verdadera autonomía funcional. Y no siga siendo instrumentalizada por las agendas políticas de algunos Estados que no son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni han reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que se dedican a desestabilizar a otros países para encubrir las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en sus respectivos países y que la comisión calla e ignora. Nicaragua invitó a los comisionados que actúen con imparcialidad, dejando de utilizar criterios selectivos, discriminatorios y politizados en sus informes. Dejen de traer informes llenos de mentiras a la OEA y ajusten su actuación a la función asignada por los Estados miembros a fin de coadyuvar con imparcialidad en la promoción y protección de los derechos humanos de los países de la región para que pueda tener credibilidad como comisión. Nicaragua también manifestó que es un pueblo amante de la paz, seguridad, progreso y respeto a los derechos humanos, independientemente de las campañas mediáticas que tratan de imponer falsas visiones. El Estado de Nicaragua respeta los puntos de vista u opiniones de todos. No obstante, considera que en todo Estado democrático y de derecho, los diferentes sectores de la sociedad deben respetar el orden constitucional, las leyes y la institucionalidad para llegar a metas que beneficien a las mayorías. El Estado de Nicaragua reiteró su vocación de seguir fortaleciendo la democracia y trabajar contra la pobreza, el desempleo y la inseguridad para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de los nicaragüenses. Jimmy Altamirano, Crónica TN8